¡Hola! Es tiempo de aprender sobre el tiempo. Desde hace miles de años, los seres humanos han tratado de medir el tiempo y para eso inventaron relojes. Los primeros no funcionaban tan bien ni eran muy exactos, pero poco a poco se fueron perfeccionando hasta tener hoy relojes extraordinariamente precisos. Hoy platicaremos sobre los relojes de manecillas. Estos relojes tienen un círculo dividido en 12 partes iguales y cada una de ellas representa una hora. También tiene 60 pequeñas divisiones que indican los minutos que tiene cada hora. Los relojes tienen dos manecillas que giran en el orden que van creciendo los números. Una manecilla más corta indica las horas y una manecilla larga indica los minutos. En esta imagen, el reloj marca 3 horas y 30 minutos. Observa que el número que está antes de los dos puntos indica las horas y el número que está después de los dos puntos indica los minutos. Al leer el reloj se dice, son las 3.30. El primer número que decimos indica las horas y el segundo, los minutos. También podemos decir que son las 3 y media, porque 30 minutos es lo mismo que media hora. Al leer el reloj se dice, son las 5.45. El primer número que decimos indica las horas y el segundo, los minutos. Al leer el reloj se dice, son las 7.15. El primer número que decimos indica las horas y el segundo, los minutos. También podemos decir, son las 7 y cuarto, porque 15 minutos es lo mismo que un cuarto de hora. Este reloj marca las 10 y 0 minutos. Cuando no hay minutos adicionales, se acostumbra a decir que es la hora en punto. Este reloj marca las 10 en punto. En realidad, el manejo del tiempo con un reloj de manecillas es muy sencillo. Siempre tienes que recordar que la hora tiene 60 minutos. Cada vez que se reúnen 60 minutos, se forma una hora más. Por ejemplo, vamos a suponer que son las 8.20. Y a partir de ahí, le sumamos 15 minutos. ¿Cuál sería la nueva hora? Pues llegamos al minuto 35. Así que serían las 8.35. Otro ejemplo. Entras a una tienda a las 10.40 y tardas 25 minutos dentro. ¿A qué hora sales? Aquí pasa una cosa importante. Al sumar 25 minutos a los 40 que ya teníamos, completamos una vuelta completa al reloj. Y además, avanzamos otros 5 minutos. Cuando los minutos completan una vuelta, significa que completan otra hora. Así que saldrías de la tienda a las 11 y 5. Un ejemplo más. Un juego de fútbol comienza a las 9.50 de la mañana. El partido dura una hora y 45 minutos, contando los dos tiempos y el descanso. ¿A qué hora terminará? Bueno, para comenzar, a las horas le sumaremos una hora. Así que ya no serán las 9, sino las 10. Y tenemos que sumar los 45 minutos. La aguja de los minutos llega hasta el 35, pero al girar, completa una vuelta más. Así que tenemos que agregar una hora más. El partido terminará a las 11.35. Te recomiendo que veas este video las veces que lo necesites para que te quede muy claro. Pero ten la confianza de que si te das tiempo, aprenderás muy bien a leer el reloj. Y a sumar tiempo sin problema. Leer el reloj es muy útil y casi sin darte cuenta te ayudará a comprender fracciones. Pero ya en otro momento platicaremos de eso. Llegó la hora de despedirme. ¡Hasta muy pronto!